Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Dos minutitos retrasados. 21 y 2 minutos, según tengo yo. Espero que no se trabe nada hoy. Vamos a ver si hagamos. ¿Quién está? Mi hermosa, bella, 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 total, caro. I feel so unsure As I take your hand And lead you to the dance floor As the music dies Something in your eyes Goes to mind that's ever screaming And I, it said goodbye I'm never gonna dance again Good to feel I got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to teach a friend Waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Oh, no Time can never mend The careless whisper Of a good friend To the heart in mind Yes, I will I not Ignorance is kind There's no comfort in the truth Pain is all you find I'm never gonna dance again Guilty feet, I got no rigor Though it's easy to pretend I know you're not a fool Shouldn't know better than to cheat a friend Waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Never without your love Tonight the music seems so loud I wish I'd we could lose this crowd Maybe it's better this way We hold each other with the things we want to say We could not feel so good together We could not live this dance forever But no one's gonna dance with me Please stay And I'm never gonna dance again Guilty feet, I got no rigor Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend Waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seguimos Cantala conmigo, Karo Dulce princesa del viento Te has escapado de un cuento Que pereció en el silencio de la soledad Bajo este firmamento Una leyenda de hadas Descansa con rosas A tu alrededor Y es que tú Princesa del viento creaste Un conjuro eterno Para salvar La gloria de este gran amor Quizás sea la última noche amándote Y quizás este hechizo se rompa Por siempre Y quizás en este momento sienta Que moriré en tu ausencia Pues cuando amanezca Yo te perderé Sabes que hay algo que me llama mucho la atención, ¿eh? Perdón que voy a revisar una cosa Porque yo hoy tuve que hacer una estrategia Porque no podía mandar un video Y lo subí a Facebook pero en privado Para mandártelo solo a vos, Karo Y tuve que poner que solamente la publicación la veas vos Espero que no haya quedado así para todo Porque me extraña que estés vos sola conectada todavía Así que quiero ver si Si la transmisión se está viendo en público Porque a ver si Este A ver si puse eso y quedó así Esperemos que no A ver O si no tiene nada que ver eso, ¿viste? Porque quiero Quiero ver eso, a ver Acá dice Editar privacidad, a ver Público Ahora sí Público Y a ver ahora ¿Qué pasa? Bueno, ahí sí Ahí ya hay dos personas que están conectadas Hay que ver si pudieron ver Sí, puede ser Puede ser Por eso Yo ahora le cambié la privacidad Y ahora ya hay tres conectados Sí, me parece que se había quedado ahí en privado Y para que se te mande solo a vos Ahora sí Bueno Vamos a Arrancar de nuevo la transmisión Porque hubo un furcio Un furcio importante ahí A ver I feel so unsure As I take your hand And lead you to the dance floor As the music dies Something in your eyes Goes to my dead silver screen And all is said goodbye I'm never gonna dance I'm never gonna dance again Guilt to feet I got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend Waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Time can never man The careless whispers Of a good friend To the heart To the heart and mind Ignorance is kind There's no comfort in the truth Pain is all you find I'm never gonna dance again Guilt to feet I got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend Waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Never without your love Tonight the music seems so loud I wish I we could lose this crowd Maybe it's better this way We hold each other with the things we want to say We could've been so good together We could've lived this dance forever And no one's gonna dance with me Please stay And no one's gonna dance again And no one's gonna dance again And no one's gonna dance again Guilt to feet I got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend Waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Well mil disculpas Pasé por esto, fue un pequeño error. Bueno, ahora no puedo ver los comentarios siguientes, pero ahora sí. Veo 26 personas conectadas, ahí está el Pela. Para los que no estaban recién, decía que cuando puse la transmisión, yo tuve que compartir hoy un video en privado, y tuve que ajustarle la privacidad, y por las dudas se lo mandé solamente a Caro. Puse en privado para que lo vea solo Caro, para hacer como un método para poder bajarme el video de ahí en otro peso. Y se ve que la configuración quedó así, para que todo lo vea en privado Caro, todo lo que publico. Así que, bueno, ahora corregí eso, y por eso el video se puede ver, la transmisión. Pero fueron recién a los 9 minutos que empecé. Así que bueno. ¡Hola, amigazo Pela! Seguimos. Dulce princesa del viento Te has escapado de un cuento que pereció en el silencio de la soledad Bajo este firmamento, una leyenda de hadas, descansa con rosas a tu alrededor. Y es que tú, princesa del viento, creaste un conjuro eterno para salvar la gloria de este gran amor. Y quizás sea la última noche amándote Y quizás este hechizo se rompa por siempre Y quizás en este momento sienta Que moriré en tu ausencia Pues cuando amanezca Yo te perderé Sí, 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 llegaste bien al final Como las alas de un ángel Hoy tu vestido blanco impacta sobre mis ojos en la tempestad Hermosa flor de otoño Leyenda apasionada Tú eres la musa Que me obsesionó un gol Dame hoy el bálsamo de tus labios Y sácame la tristeza Guardando las promesas Guardando las promesas al despertar Oh no Quizás sea la última noche amándote Y quizás este hechizo se rompa por siempre Y quizás en este momento sienta Que moriré en tu ausencia Que moriré en tu ausencia Pues cuando amanezca Yo te perderé Oh no Quizás sea la última noche amándote Y quizás este hechizo se rompa por siempre Y quizás un pato de fuego cruce En medio de la tormenta Entumeciendo los sueños dormidos En mi corazón Oh no Oh no Oh no Gracias Miguel Mister Datu Déjame estrecharte entre mis brazos Déjame estrecharte entre mis brazos Déjame estrecharte entre mis brazos Déjame sentirte respirar Déjame sentirte respirar Déjame decirte que te amo Que muero en este mundo si no estás Mírame para que me sienta vivo Déjame verte así como estás Déjame verte así como estás Déjame verte así como estás Déjame amarte toda mi vida Que a tu lado ella es felicidad Tu sí joven niña tan hermosa Y tan diferente a las demás Pues eres más bella que una rosa Con gotas de humanantia Dios adolescente inteligente Una señorita de verdad Eres excelente ante la gente Y eres para mí la inmensidad Eres para mí la inmensidad Quiero que me ahogues con tus besos Y que me quemes con tu calor Dulce heroína de mis sueños Cuando tú apareces sale el sol Oh, 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 oh Y yo soy adolescente inteligente Una señorita de verdad Eres excelente ante la gente Y eres para mí la inmensidad Y eres para mí la inmensidad Uh, oh no Uh, oh no Vamos a continuar Pero vamos a ver si vemos más saludos o comentarios Bueno, hasta ahí, ¿no? Muy bien Seguimos Amo mirar tu belleza Amo toquear tu pie Amo jugar con tu cuerpo desnudo Hasta el amanecer Hola Fernandito Amo estudiarte de punta a punta Mientras hago esta canción Amo escuchar tus suspiros sedientos Del fuego que con besos me doy Amo amarte Amo besarte Conquistarte Conquistarte con esta canción Amo amarte Amo besarte Conquistarte con esta canción Entre tus brazos Entre tus brazos Arde la llama Que hace nacer la pasión Estamos pegados Entrelazados Por un infinito amor Por un infinito amor Amo amarte Amo besarte Amo besarte Conquistarte con esta canción Amo amarte Amo amarte Amo amarte Amo besarte Conquistarte con esta canción 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 Oh, no Oh, oh, oh Hola, Gastoncito Hola, Sammy Como un guardián de tu sonrisa Como un guerrero de tus sueños Es más que desear a una mujer Es más que el encanto y el placer Y cuando te miro a los ojos Yo veo el rostro del amor Y empieza a latir mi corazón Con el sonido de tu voz Y siento la brisa de tus labios Sobre mi boca a respirar Entonces yo puedo despertar Es cuando por fin te voy a amar Para siempre Entre las sombras de tu cuerpo Comienza un juego de pasión Y desde el silencio de un adiós Oh, oh, oh Son esas palabras que digo yo Te amo Y cuando te miro a los ojos Oh, oh, oh Yo veo el rostro del amor Y empieza a latir mi corazón Con el sonido de tu voz Oh, oh, oh Siento la brisa de tus labios Sobre mi boca a respirar Y entonces yo puedo despertar Y es cuando por fin te voy a amar Amar para siempre Cierto, sin amor Cierto, sin amor Una vez más Como en aquella canción Si de algo te sirve Yo digo que te amo Y clavo entre tus manos Mi fuego y la pasión No prendas ya las luces Quiero recordar tu cuerpo Como una rosa en el desierto Desierto, sin amor Gracias, Fernandito Y tu tren cruzó mi alma Y mis ojos se cerraron Y a mí más que se escaparon Al correr por el andén Al correr por el andén Veo tu cara entre la gente Y les digo que aún te amo Llevo los días y te extraño Quisiera volverte a ver Y ahora nuestro tema Sonando en la radio Es como si tu boca Se acercara hasta a mí Solo apago las luces Y recuerdo tu cuerpo Como una rosa en el desierto Cierto, sin amor Y mis manos ya no saben De caricias con deseo En el piano no hay más juegos Y sé que me faltas tú Más despacio y en silencio El reloj castiga el tiempo ¡Hola Gabo! Siento el frío de tus labios Al mentir diciendo adiós Y ahora nuestro tema Sonando en la radio Y es como si tu boca Se acercara hasta a mí Solo apago las luces Y recuerdo tu cuerpo Como una rosa en el desierto Desierto, sin amor Sin amor Siento el frío de tus labios Cierto, sin amor Así que mira, pelá Recién cuando Gastón me pidió este tema Y yo estaba tocando el rostro del amor El tema te gusta justamente es el que le sigue al rostro del amor O sea que interrumpí la lista para concederle a Gastón el tema Así que lo que seguía era justamente Te gusta Así que la pegaste justo Gracias Gabo, querido El presidente ahí del grupo de Fan Direction Está mirándonos El sufrimiento Y a vos te gusta Yo no voy a perder Voy a hacerte caer Para que me hagas por puro placer Por puro placer Y a vos te gusta Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Soy un monstruo de papel Y a vos te gusta Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Soy un monstruo de papel Oh, no Mis artigmas ya se usan Bosca es en mi red Y te gusta Me gusta Me gusta Mi partida es sucia Bosca es en mi red Y me buscas así Y te gusta Te gusta Yo no voy a perder Voy a hacerte caer Para que me hagas por puro placer Por puro placer Y a vos te gusta Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Soy un monstruo de papel Soy un monstruo de papel Y a vos te gusta Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Dejando huellas en tu piel Y a vos te gusta Y a vos te gusta Y a vos te gusta en la calle abierta mi casa es hermosa es hermosa es hermosa hermosa mi amor es hermosa con Raised in the grass desert At a hundred miles an hour To the orange sky Through the clouds and the thunder My home is where the heart is Sweet to surrender To you only I said my love to you I'm on my way back And your love will bring me home I'm on the fast I'm traveling fast And your love will bring me home Will I discover that Your love will bring me home Did I discover that Your love will bring me home Yeah Somewhere grass desert Sometime in the early hours To the orange sky Through the clouds and the thunder My home is where the heart is Sweet to surrender To you only I said my love to you I said my love to you Savanna song To you only I said my love to you Oh no Savannah's own To you only To you only De nada Gabrielito Gracias por conectarte Sabes que estamos todas las noches A las 21 horas Bueno, un placer Tener cada tanto a la gente Acá del grupo de Fan Direction A veces se conecta la amiga Ruth También Pato Que ahora es también parte del grupo de Queen También la otra vez estuvo Creo que Melina Bueno, hay un par ahí Que se están copando Me alegra mucho Bueno, y seguíamos con lo siguiente Apareciste en mi vida cautivándome con tu voz Para ella justamente Y fuiste la presa perfecta de tu extraña seducción Como un demonio dulce O tal vez un ángel oscuro Hiciste con tu embrujo una letal atracción Y ahora estoy perdido en tu encanto sin poder salir Eres la que me hipnotiza día a día Solo con existir Solo puedo decir que vivo para ti Es tu sonrisa que me domina Carolina Yo no pensaba encontrarte o quizás sí En poder enamorarte Sé que afortunado fui Y ahora que estás en mis brazos No te dejaré ir Quiero que estés para siempre Junto a mí Ahí está Javi Hola Javi Se conectó el Javi Bueno, seguimos Vérselo, darse un beso Juntarse a conversar Siempre nos resultó algo normal Poder compartir un mate o un café Un instante de risas y poder Verse cuando se dé Y hoy estamos separados Presos en nuestro hogar A veces hasta con ganas de llorar Todo aquello que hacíamos Yo creo que ahora más Es lo que más vamos a extrañar Discusiones, peleas Por cosas cotidianas Hoy no tienen importancia Porque hoy nos queremos abrazar En la soledad Y hoy estamos separados Presos en nuestro hogar A veces hasta con ganas de llorar Todo aquello que hacíamos Todo aquello que hacíamos Yo creo que ahora más Es lo que más vamos a extrañar 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 Y hoy estamos separados Y hoy estamos separados Presos en nuestro hogar A veces hasta con ganas de llorar Todo aquello que hacíamos Yo creo que ahora más Es lo que más vamos a extrañar Bueno Todo el horizonte está Como si cayera sobre mí Y lo que me espera Es tiempo de echarse atrás Todo está cambiando de una vez No es culpa de nadie Como en un treloco mil Voy sintiendo cosas que no puedo comprender No puedo entender Ya me voy Y la lluvia me acompaña Y mi nostalgia por ti Ya me voy Y el cielo no llora por mí Ya me voy Y no tengo que explicarte Cuál es la razón Ya me voy Y si quieres Pregunta por mí Mis manos Recorren tu piel Y tu goza sedienta De placer Como dos lobos Rabiosos Quieres satisfacer Sus sangres ardientes Solo tu cuerpo Solo tu piel Solo tu piel Solo tus besos Solo el placer Déjame recorrer Esto es el amor Es la seducción El deseo es dueño De nuestra perversión El deseo es dueño De nuestra perversión El deseo es dueño Solo tu cuerpo Solo tu piel Solo tus besos Solo el placer Es pasión por la cama Por la devoción De fuego entre las sábanas De sudor Y perdición Es sudor Solo tu cuerpo Solo tu piel Solo tu piel Solo tus besos Solo el placer Es pasión Es pasión Por la cama Por la devoción De fuego entre las sábanas Es sudor Y perdición Oh no Solo tu cuerpo Solo tu piel Solo tu piel Solo tus besos Solo el placer mis manos recorren tu piel, tu goza sedienta de placer Como dos ojos rabiosos quieren satisfacer sus sangres ardientes ¡Oh no! ¡Hola malito! ¡Qué grande, Marito! ¡Está ahí Marito presente! Marito presente ¡Gracias! ¡Mándale a ella también! ¡Qué grande, Brian! ¡Hola, Brian! With you What a wicked game to play Let me feel this way What a wicked thing you do To make me dream of you What a wicked thing you say To make me feel this way What a wicked thing you do To make me dream of you And I wanna fall in love No, I wanna fall in love The world was on fire No one could save me but you The world was on fire No one could save me but you Strange what desire made foolish people do I've never dreamed that I need somebody like you I've never dreamed that I need somebody like you No, and I want to fall in love 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 Nobody loves no one I saw one angel I saw one angel in the air I saw one angel I saw one angel And he left a message in my heart Heaven is not so far Heaven is not so far Cause he saw one angel by my side I saw one angel And I saw one angel flying away I saw one angel And I saw one angel And I felt the brightening wings of love Heaven is not so far Heaven is not so far Cause it's all an angel by my side I saw your heavenly picture covering my whole heart And I pray it keeps standing here with me forever I wish I could sleep riding on his wings To the other side Your melody gives me something In my heart Heaven is not so far Heaven is not so far Cause it's all an angel by my side Heaven is not so far Heaven is not so far Cause it's all an angel by my side Bueno, quería que le dedique un bolero a Moni A ver si conoce este Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Los celos me consumen Mándale otro beso grandote a mi campeón Dime tú Que amo Vida mía Sin tu amor Yo voy A enloquecer Es el tema celoso Que cantan los panchos Así que es un bolerito ese Para la querida Moni Que me comparte también las transmisiones Ahí siempre veo Mírame La sustancia No te deja tocarme Y tus ojos se deshacen en el aire Y tu belleza se apaga Y te convertís En nada Muñeca Ojalá yo Pidiera Salvarte Pero te metiste Tanto en este arte De jugar con tu vida Hasta terminar Perdida No puedo creer Que no te quieras Mientras que yo quisiera Ser parte de todas tus primaveras Muñeca Ojalá yo pudiera salvarte Pero te metiste Tanto en este arte De jugar con tu vida Hasta terminar Perdida Muñeca Ojalá yo Pudiera Salvarte Pero te metiste Tanto en este arte De jugar con tu vida Hasta terminar Perdida Mírame La sustancia No te deja Tocarme Y tus ojos se deshacen en el aire Y tu belleza se apaga Y te convertís En nada Y bueno Vamos a adelantar La lista de reproducción La lista de temas Porque ya estamos En la hora Y cerramos con Dale Con Elvis Mírame Mírame Tocarme Sú Ramses Tocarme Mírame Vídeo Mírame Mírame And I guess I never told you That you're happy, that you're mine If I made you feel second best I'm so sorry all the time You were always on my mind You were always on my mind Tell me, tell me that your sweet love hasn't died Give me, give me one more chance to keep you satisfied You were always on my mind You were always on my mind Ay, Cristian quiere tu canción, bueno Como pasó el tiempo Se nos fue de las manos Y yo aquí recordando Cuando me estabas cuidando Sé que sufrías y llorabas Para que tu vida mejorara Hasta que un buen día decidiste Que la distancia nos separara Y hoy llegaste a tu cuarta década Hermana dorada Hermana del alma Y dieciocho años sin verte Está este Que tanto te extraña Que tanto te extraña Bueno gente No podía dejar de cumplir con dos pedidos especiales Así que Como siempre nos vemos todas las noches Mañana y todos los días 21 horas No too much Me poke Me poke Yo Lo 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 Lo